El ejército israelí anunció el retiro de todas sus fuerzas en la franja de Gaza luego que entrara en vigor un acuerdo de cese al fuego con el grupo militante palestino Hamas. El gobierno de Israel informó que las tropas retiradas de Palestina serán reubicadas en la frontera con Gaza, donde permanecerán en estado de alerta. El cese al fuego durante tres días se logró gracias a la mediación de Egipto, donde se busca que las partes logren un acuerdo de paz permanente. Más de 1.800 palestinos, entre ellos 400 niños y 67 soldados israelíes, han muerto en el conflicto que cumple cuatro semanas. Según la UNICEF, unos 370.000 menores necesitan ayuda psicológica.